Una persona muerta y otra en estado grave dejó una balacera en el sector de Montedónico en Valparaíso. Según la información preliminar, habrían ido transitando por el lugar cuando fueron impactados según el último reporte de su estado de salud. La persona de 29 años está grave, con una herida penetrante abdominal y una fractura expuesta en la pierna derecha. Así lo informó el médico cirujano, Mauricio Cancino, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Carlos Van Buren. El hombre fue intervenido y está en calidad de detenido en el recinto porteño, por tener una orden vigente. El laboratorio de criminalística de carabineros adoptó el procedimiento y buscan a los autores de esta balacera. El equipo especializado también se encuentra investigando el caso de un hombre que murió electrocutado, mientras realizaba arreglos en su casa.